Nada bien y nada puede Hacerme olvidar lo que me hiciste sufrir Nunca pude dejar de escuchar tus reproches al irte Me tirase de loco y manchase mi amor Con pinta de odio y rencor Cambiando mi sombra y es mejor así Desde que te fuiste sin mi Lo que yo llamaba amor Lo que yo llamaba eterno Mentiras y pasiones Qué triste saber que a tu sombra no me importan Mi deseo son mis miedos, mi alegría o mi dolor Ya va a despertarme en ese disco sin canción Yo a tu vuelta no la quiero Mi pasado ya murió Ya murió Yo a tu vuelta no me importan Mi deseo son mis miedos, mi alegría o mi dolor Y yo a despertarme en ese disco sin canción Ya tu vuelta no la quiero Mi pasado ya murió Ciego y perdido en mi oscuridad Lo único en mi oscuridad lo único en mi mente era vos Alguien sabrá Alguien sabrá si cambiará mi suerte Mis cuerdas creen tan fuerte El adiós El adiós Lo que yo llamaba amor Lo que yo llamaba eterno Mentiras y pasiones Qué triste saber que a tu sombra no me importan Mi deseo son mis miedos, mi alegría o mi dolor Y yo a despertarme en ese disco sin canción Yo a tu vuelta no la quiero Mi pasado ya murió Ya murió Ya murió